Música Tenemos mas estilo por cada palabra Tenemos enemigos Si es por cada bala Y va pa'l que le cala Usted empezó la guerra No me ando con mamadas Que empiece la granadera ¿Qué pensaste? Con mi barrio la cagaste Y ya llegó la calaca Existen cuentas largas Tu boca más floja que las nalgas de tu vieja Somos la nueva escuela Es ajuste de cuentas No es una tiradera Porque es la mera neta Unos se nos pegaron Nomás pa' agarrar fama Y después se culearon Hay pinches cucarachas Háganse para un lado Que es mi primer bocado Tu rima es culiada Las cago en el excusado Dime de qué te quejas Si me rimas asustan Tu barba negra Dominando el mapa Chingas a tu madre Yo convivo con piratas Que llegan y te asaltan Vamos por la corona Ni hagas el intento Que nuestra es la victoria Que el único que flota Va a ser tu cadáver Mi plica sobrevuela Todos los de tu clase Y que no se le olvide Que usted vivió en mi casa Durmió bajo mi techo Y hasta con mi ropa andaba No andé de cagabara Que no somos los mismos Yo soy tu rey león Pichén chango mamón Que no se le olvide Lo que el barrio le enseñó Putos A la verga los enemigos perros Y que no se le olvide